Voy a contarles la historia Y le pasará a un muchacho que andaba perdido, que era preso del vicio Y los padres no lo sabían, tal vez lo prescindían Porque engañar a los padres, nunca jamás podrían Llegaron a la cantina, él y su puñado Y sus rivales los estaban esperando Cada uno con su pistola, se agarraron a balazos Nomás la tronadería, volaban bolos perdidos Por una bala perdida, por poquito pierde su vida Él sentía que moría, pero también se arrepentía Serían las oraciones de su madrecita querida Se dieron a quemarropa, hubo muertos y heridos Su esposa le decía, ya deja las drogas O me pierdes para siempre, porque eso te arruinaría Este fue el testimonio que contara Rey y Valda Y ahora, arrepentido, se entregó a Jesucristo Que con su luz nos alumbra, nos da una nueva corporada Ay, fe, amor y esperanza Jesucristo, ay Dios te alabra, hay en mí una nueva vida Por eso, te invito mi hermano Que tesores al ser su primo Que tesores allá en el cielo Que tesores al ser su primo Que tesores allá en el cielo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina